Yo quisiera pues que la gente lo conozca, que Oaxaca, aparte del mezcal, también tiene otra bebida que es el chingre. Es el pueblo que lo saca acá en esta comunidad de San Juan y Ajila. Estamos como a cuatro horas de Oaxaca y Ajila es chingre. Es un licor que tenemos que siempre está presente cuando nace un niño. La gente convive, la familia convive con el chingre. Y también cuando muere alguien, también el chingre está presente. Yo quisiera que se den cuenta en nuestro estado y en nuestro país que hay pueblos que trabajan con la caña. De la caña sale este producto y de la caña también sacamos lo que es el piloncillo. Aquí nosotros lo conocemos como panela. Pues cuando ya tenemos caña maciza de tres metros a tres y medio, ya lo cortamos y le sacamos tres, cuatro trocitos. Año y medio tarda la caña para que esté macizo, para que dé el chingre de la panela. Yo trabajo con mi esposa acá. Mi esposa pone la caña y yo le ayudo también a tirar el bagazo. Acá la mayoría, las señoras, trabajan en ayudar a acarrear la caña. Sí, y a exprimirlo también, a ponerlo del molino, pues ya. El jugo de caña lo echamos en una tina o en unas ollas de barro como ese que está acá. Lo echamos y ya le echamos el fermento. El fermento viene de caña marchitada. Caña que lo quebra el viento o se cae solita y se marchita y de ahí sacamos el fermento. A los seis, siete días ya está el fermento, ya metemos el jugo de caña, lo revolvemos y ya sacamos el tepache. El tepache, a los ocho, nueve días ya está el tepache para destilarlo en ollas de barro y del aluminio para que esté el licor que se llama el chingre. El proceso de las ollas es echar el tepache en la primera olla de aluminio y viene la segunda olla, que es una olla cortada para que permita que hierva el tepache. Y encima viene la otra olla negra con un hoyito chiquito en donde va el lambique para que saque el vapor. El vapor es el chingre que da ahí. Para que no salga el vapor del tepache, estaba yo poniendo la masa, para donde tiene huequito ya ponemos la masa. El agua corre adentro del tubo blanco, va enfriando el cobre para sacar, lo va enfriando para que el vapor lo convierta en líquido. El chingre empieza a salir después de media hora, de una hora en que se calienta la olla, en una hora ya empieza a dar el chingre. Pues de esta olla voy a sacar ocho litros. De caña son como cuatro tercios de caña. Cuatro tercios de 40 kilos. No usamos fertilizantes. Este pueblo es un pueblo que nunca ha usado el fertilizante. Todos los productos que siembran no se utilizan. Todo es natural. Es una tradición que viene desde años, desde los tatarabuelitos. Ahora hay poca gente que ya lo hace, pero porque muchos se van a la ciudad a trabajar o muchos se van a emigran a los Estados Unidos. Pero yo como originario de este pueblo, a mí me gustaría que toda la gente que lo hace en mi comunidad tenga su producto salida. Para que tenga un medio como sacar dinero, ¿no? Por eso sí nos gustaría que nos escucharan, que nos apoyaran para que tengamos donde sacar nuestro producto. La mayoría cuando se enferma un niño, cuando tiene diarrea o vomito, ya las abuelitas de pasado ya le están con café con chingre y ya se compone. Cuando uno tiene también susto, ya agarran del primer licor que sale del chingre, es el agua, le dicen acá agua de pescado. Eso agarran, ya lo hacía en un envase y ya echan hierbita de susto. Y ya para soplar a los niños después que se bañan. Si pudieran comprarlos más gente, pues para salir adelante con el chingre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!